¿Qué onda, Flowery? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Navidad de Flowers. Esta Navidad vamos a hacer unas recetas súper padres y súper bonitas que tú puedes hacer en tu casa para tu cena de Navidad. En este video les voy a enseñar a decorar tres pasteles con decoraciones súper fáciles que puedes hacer en tu casa con tema navideño. Así es que si estás súper emocionado de ver la edición Navidad 2019, déjame tu like y no olvides suscribirte al canal. Así es que ahora sí, vamos a comenzar. Para nuestro primer pastel vamos a empezar embetunándolo de este verde Grinch. Utilicé un poquito amarillo y también azul cielo. Entonces lo vamos a embetunar súper, súper, súper bien y lo vamos a meter al refrigerador unos 30 minutitos. Y a refrigerar. Ahora vean, yo tengo este stencil que corté sobre papel encerado y lo vamos a colocar sobre el pastel. Sabes que ya está listo cuando no se pegan las cosas al pastel, ¿ok? Y utilizando piping gel voy a pintar la superficie donde está el stencil. Píntalo súper, súper, súper bien. Cada detallito cuenta. Y ahora sí, vamos a poner estos sprinkles hermosos de confeti que se llaman Grinch Love. No manches, los amo. Y los vamos a pegar al pastel de esta manera. Ahora con mucho cuidadito, con mucho cuidadito vamos a quitar y desprender el stencil de nuestro pastel con mucho cuidado para que no se nos quite un sprinkle de donde no debe ir. Y vean, súper, tenemos un arbolito. Lo más padre de esta técnica es que lo puedes hacer como tú quieras con cualquier diseño. Al final le vamos a hacer como un bearded border utilizando la duya 32 de Ateco. Y en la parte de abajo vamos a hacerle un bearded border con la misma duya. Amo esta combinación de colores, me está encantando cómo está quedando. Y ahora claro que falta la estrellita que va arriba del arbolito. Así es que vamos a estirar poquito fondant amarillo. Vamos a cortar con un cortador estrella, una estrellita en fondant. Y la vamos a pintar con matizador dorado. Colocamos con mucho cuidadito nuestra estrella justo en la parte de arriba del arbolito. Y vean qué bonito pastel, me encanta. Soy feliz, qué padre. Para nuestro segundo pastel vamos a hacer algo súper, súper, súper iluminado. Vamos a necesitar otra vez un pastel blanco. Yo aquí ya lo tengo completamente blanco. Vamos a cortar un círculo como a una pulgada y media hacia el centro de nuestro pastel. Utilizando un cuchillito vamos a trazar un círculo en la parte de en medio del pastel como a una pulgada y media del borde. Y vamos a hacer como un huequito ovalado en la parte de arriba. Ya verán qué va a ser este pastelito. Y vamos a cubrirlo con una ligera capa de betrón. Ahora vamos a necesitar, claro, que nuestro famoso drip de chocolate blanco, que ya saben que son 150 gramos de chocolate blanco y 50 gramos de crema para batir. Lo metemos al microondas, lo derretimos. Claro que pueden bailar mientras lo hacen, porque por qué no divertirnos, obvio. Y una vez que ya está bien liquidito, vamos a poner un poquito en la parte de arriba y lo vamos a esparcir con la parte de atrás de una cuchara. Esto es muy importante que sea drip, porque si le pones puro chocolate blanco se van a hacer como grumos y aparte se seca mucho más rápido. Entonces comenzamos con el drip y una vez que ya tienes toda la parte de arriba, vamos a poner unas cuantas gotas de drip en los bordes. No en todos los lados del pastel, pero solo unas cuantas. Y esta fue la primera capa de chocolate que le vamos a poner. Lo vamos a dejar a que se seque completamente nuestro drip para ponerle otras capas más, pero ahora va a ser de puro chocolate. Ahora aquí si tengo chocolate blanco derretido, lo voy a poner en una manga. Le voy a cortar la punta y ahora sí vamos a chorrear los lados de este pastel. Esta parte es súper divertida porque realmente es como una vela. No hay bien y no hay un mal, siempre va a quedar bien. Solo es muy importante que el chocolate esté bien, bien derretido, que no tenga grumitos para que no se nos tape la manga. Ya que pusiste la primera capa, hacemos como que este movimiento para que se una con el chocolate y con el drip. Y le damos una pasadita más con el chocolate para que se vea así como que ahora sí es una vela, vela, vela de verdad. Al final le ponemos una vela partidita en medio y le encajamos hasta el fondo, dejando una partecita expuesta así. ¿Por qué no? Vamos a decorarlo con unas nochebuenas, unas esferitas para que tome vida y que se vea más real, como si fuera en verdad una vela. Y esto claro que no fuera una vela si no se enciende. Y el refrigerador. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro tercer pastel. Para esto voy a necesitar betún de mantequilla y lo estoy pintando de un verde navidad. Ya no es verde grinch, es verde navidad, ¿ok? Le puse un poquito más de azul y vamos a betunar súper bien nuestro pastel. Yo aquí ya los tengo armados, pero igual sabes que si quieres aprender a hacer todos los pasos de este pastel, te dejo los links aquí abajo en la descripción. Utilizando este alisador que tengo, que tiene como unos dientitos, vamos a trazarlo y vamos a darle unas líneas súper bonitas hasta que nos quede súper parejito. Al principio va a parecer que como que se está deshaciendo el pastel, pero es normal, no te preocupes, ¿ok? Una vez que ya te quedó lisito, lisito, tu pastel sigue el siguiente paso. Y ahora voy a utilizar mi Dani Glit, que esto está increíble. Lo hizo mi amiga Dani Orsande, decorando pasteles. Les voy a dejar el link aquí si lo quieren conseguir. Y le vamos a dar un glam, un splash, un brillo hermoso a este pastel. Y le ponemos, y le ponemos, y le ponemos glitter hasta que esté tupidísimo y se vea hermoso. Wow, no, 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 esto es... No, 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 parece de mentiras, ¿sí o no? Coméntame aquí abajo si parece de mentiras. No manches, estoy enamorada de este pastel. Yo creo que así hasta lo pudiéramos dejar, wow. Pero no, ahí no va a terminar este pastel. No manches, está hermoso. ¿Qué onda con ese Dani Glit? Soy fan. Al final lo vamos a decorar con una noche buena dorada y unas cuantas esferas más. Bueno amigos, ¿qué les parecieron estos tres pasteles para su cena de Navidad? No manches, yo estoy enamorada. No sé en cuál me gusta más. Me choca que siempre me pase eso. No sé cuál me gusta más de todo. Este parece de mentiras. Este igual parece de mentiras. Este está tan bonito que no me lo quiero comer. O sea, no sé. Coméntame aquí abajo cuál es tu favorito. Y es el que tú hicieras en tu cena de Navidad o en tu posada o en tu fiesta. O no sé cuándo. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado mucho. Como a mí me encantó hacérselos para ustedes. Tengan muy feliz Navidad. Sigan viendo los siguientes videos en toda la serie navideña. Y nos vemos la próxima semana. Bye.